hola chiquillos como estan? les cuento que estamos en un lugar super épico el metropolitano y ahorita vamos a entrar aquí con toda esta gente bueno vean estación boulevard para que sepan cuando quieran venir a Barranco pues se bajan por aquí y chevere osea llegan rapidito solamente tenemos que caminar por allá y bueno vamos a ver que se nos ocurre hoy aquí y que lugares podemos conocer esta haciendo frio ah bueno por eso les decíamos que hoy estamos estrenando zapatos miren vinimos de azulito los dos este lo volvió a pisar esto en la noche hay gente tocando y vainas así es más chévere es bonito por ahora pues por eso que vinimos a venir de día pues Carlos quería venir de día porque sales a las 4 de la tarde de tu casa y llego de noche es que la casa pero es que de noche todo esto es lleno de luces es más sexy pues es más genial si pues pero a esta hora no se siente la emoción pero igual casi me muero porque nunca vas por donde camino ay no mira ve este es el puente de los suspiros este es el puente suspira pues hemos encontrado una hormiga esto parece cuando está de Moyobamba es verdad chicos hemos encontrado una hormiga este encontré la hermana perdida de la hormiga de Moyobamba mírenla por aquí en barranco esta es la hermana cifrina obviamente ok aquí está la hermana perdida aquí está la hermana aquí está la hermana perdida de la hermana esta no tiene tanto foto como ustedes saben la de Moyobamba tiene más foto esta como que es un poco más así ustedes saben pues y bueno miren encontramos un lugar súper bonito aquí como para tomarnos una foto aquí están tomando ustedes fotos con sus súper cámaras arrachísimas y bueno como yo soy pobre me voy a tomar foto con mi celular malandreo mi telesana ajá les cuento voy bajando aquí por tu sabes por la bajadita esta de de Barranco vamos a ir a ver la playa se ve por aquí y bueno hemos llegado a un lugar súper y el chavo cantando de Barranco y el chavo cantando 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 este lugar es muy muy bonito porque hay pura gente chévere pura gente así hipster hippies y yo siempre quise ser hippies pero nunca pude pero bueno este ajá saben que nos estábamos tomando fotos allá en una era como una especie de de puente pero el puente estaba pintado así con caras y cosas súper bonitas pero bueno fracasé en mi intento de foto poses ustedes saben porque no no sirvo para eso así que la foto que les voy a montar en Instagram va a ser así súper no molestes no molestes mejor póngale me gusta y ya vayan a mi Instagram si le quiero 0.4 y bueno justamente estamos estamos viendo caminando por acá y vemos una una súper modelo así con más alta que no dos metros y no sé cuánto y ella posaba así a veces y yo vamos miren aquí hay muchas cosas bonitas venden anillos zarcillos collares eh marihuana nada llegamos llegamos aquí abajito y bueno aquí se puede ver la playa en su mejor esplendor y bueno en este puente ustedes cruzan y se puede ir a la playa quieres que vayamos a la playa claro vamos a la playa o sea bueno estamos aquí contemplando este lindo lugar ah bueno como pueden ver hoy estoy enrulada porque estoy haciendo un reto para mí misma de un mes sin plancharme el cabello espero lograrlo porque soy adicta a plancharme el cabello pero bueno ahí voy enrulada vamos a la playa a la playa a la playa la playa y y y y y y Ay, bueno, nos hemos sentado aquí a mirar la playa, qué rico, estirando nuestros pies, pero vas a meter tus pies ahí en esa agua, Carlos? Sí, estoy pensando todavía. Yo lo veo difícil que lo haga ahí porque está muy fría esa agua y después pasé cada vez. ¿Cómo sabes que está fría? Lo sé, nada más verla. No me suena. Bueno, este es un lugar como para recapacitar sobre la vida, como para pensar en nuestras experiencias y como para pensar en que tengo demasiado frío. Tienes mucho frío. No, vale. Es un frío aguantable. Carlos está quitando los zapatos porque él sí se va a meter a nadar. Sí, Leandro, que no salió tu video. Ay, pero relájate, chavo, tú no vas a salir mi video, te voy a cortar. Me voy a publicar, si vas a publicar, me publica a menino, pero no es tu vaina en YouTube. Mirá, vamos a ver, vamos a grabar esta. Carlos sí se animó, está loco, se va a meter. O sea, yo no lo hago, de verdad. Pero qué bien por ti, Carlos. ¡Woo! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Dale! ¡Dale! A ver, que caló. ¡Jajaja! ¡La cara! ¡Se caí! ¿Ya? 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 Ya Bueno, a mí se me ocurrió la grandiosa idea Yo sé que este lugar no es para pedir deseos Es una playa, pero Pero uno puede pedir deseos donde quiera, ¿no? Así es Yo voy a agarrar una piedra más o menos Que sea lanzable Esta está buena, pero que yo la pueda lanzar La de Carlos es una grosería Una grosería de piedra ¿Tú crees que eso va a llegar lejos? No Pero bueno, no importa Vamos a pedir un deseo Vamos a apretar la piedra así Esto también se los recomiendo que lo haga Yo sé que no es algo Este... Que la gente venga a hacer a las playas, pero Yo creo que los deseos se cumplen Si tú lo pides con el corazón ¡Ah! Parate motivadoras Pero bueno Yo voy a pedir mi deseo Carlos va a pedir su deseo Y lo vamos a lanzar lo más fuerte que podamos Y lo goes a la playa ¿Ok? ¡No! ¡Aa ya va a hacer! ¡Pero vea ya! ¡Pero vea que vea! ¡Pero vea que vea que vea! ¡Pero vea que vea! A la cuenta de uno No, déjame pensar en mi deseo. Ya, ya está haciendo un deseo, ya. A la cuesta de 1, 2 y 3. Ay, mi deseo se fue más duro, quedó más suaveciendo. Tuví de ese deseo con ganas, Carlos, por Dios. El mío cayó demasiado así. ¿No? El mío llegó casi que la de tercero es la que está allá. Lo grabaste. Claro que lo grabé. Mira, voy a poner pausa para repetir y para que él vea el video. Una plaza. Y aquí encima de la iglesia. Bueno, esta iglesia está llena de cuervos, miren. O sea, se pega todo a grabar, todo vale. Y bueno, ahorita Carlos estaba pensando en cómo sería... Filosofando. Ajá, filosofando. En cómo hubiera sido su vida si hubiera vivido en la época colonial. Si tú fueras sido una esclava. Y tú hubieras sido un rey. Y hubiera un capataz, no sé. Sí, una verga así. Ajá. Claro, porque como este lugar se ve así tan histórico. Yo te ponía limpia la clase. Limpia, esclava, limpia. Jajaja. Bien, hay muchas cosas aquí. Me compré ahorita un... Como una galletita de coco. Vamos a probarla para ver qué es lo que es. Está rico. Es como de puro coco. Está bien rico esa galleta. Obvio que es de puro coco. Te lo estás contaminando con tus manos. Carlos me está robando de mi galleta. Sigue te metiendo conmigo. Sigue te metiendo conmigo. Hay un abusador, me está robando de mi galleta. Denuncialo. Mira, hospedaje turístico. Dormillero. Ajá. ¿Y dónde estamos viendo nosotros? Y si nos violan por aquí. Silia, nos devolvemos una cuadra. Ah, ya. Vistazo tenemos. Aquí la gente viene aquí a reflexionar sobre su vida. Vienen a compartir entre amigos. Quieren a escribir. A pensar en nuevas ideas. Y nosotros vinimos a... ¿A qué vinimos? A pensar. Sí, a pensar, a pensar, claro. En... En que... La vida es un ciclo. Baby, la vida es un ciclo. Lo que no sirve, ella no lo recicla. Así que de mi vida, muévete. Que si te lo metes pa' recordar un TVT. Yeah. No vale, en serio. O sea, hay que reflexionar, ¿no? Hay que reflexionar sobre esto. Que la vida se pasa así. Así. Yo ahorita estoy reflexionando sobre la amistad. Sobre el amor. Sobre la familia. Sobre ustedes, hermanos. Compatriotas. Pero bueno, nada. Los dejo con esta vista. Y bueno, yo creo que ya me voy a despedir de este mini-blog. De Barranco. Y vengan, vengan acá. De verdad, es muy bonito. Es un lugar como... Que tiene mucha historia. Y les va a gustar. Vengan con su pareja. Con su familia. Con sus amigos. Este... A pasar un rato diferente. Ya. Nos vemos en un próximo video, chicos. Bye. Chau. 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 Chau.